Madre Eso Que sabrosito de merengue Y era como cosa Las mujeres a mi no me quieren Porque yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Porque les resulta lata Las mujeres a mi no me quieren Porque yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Porque les resulta lata Ese verso no es pa' mí Que de lejos lo conocí Ay, ese verso no es pa' mí Que de lejos lo conocí Ese verso no es pa' mí Que de lejos lo conocí Ay, ese verso no es pa' mí Que de lejos lo conocí Monta mi caballito Tacata, tacata, tacata Pero monta lo que es mancito Tacata, tacata, tacata Monta mi caballito Tacata, tacata, tacata Pero monta lo que es mansito El burro de mi papá Tiene orejas de gigante Cuando dice voy pa'lante No hay quien lo pueda parar Monta mi caballito Pero monta lo que es mansito Monta mi caballito Pero monta lo que es mansito Monta mi caballito, jorero Que lindo trotecito lleva Así, así Míralo como corre Y salta, salta la grillita Y aquí llega nomás Cuidado con la grillita Salta la grillita por la sabana Y busca el grillo con prenecí Y la grillita enamorada le dice al grillo Y la grillita enamorada le dice al grillo Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser corazón Y formar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Lave tus besos Con prenecí Que es oro mío Dime que sí Con las palmeras He de vivir Con las palmeras He de morir Síguelo 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 Síguelo